y 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 con la agenda de la rosa el la 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 y lo que se ha hecho es que el agua se va a bajar a su tarjeta y lo que se puede hacer es que la gente se va a bajar a su tarjeta y lo que se va a poner aquí de la gente se va a bajar a su tarjeta y lo que se va a poner en la base de 2 dólares y lo que se va a poner y 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